Noticias con la gente, saludamos a los vecinos del barrio Gran Granada, la localidad de Engativá, quienes llevan solicitando desde hace varios meses un CAI. ¿Cuál es la razón? Camilo Garzón. Lina Televidentes, muy buenos días. Mire, antes de responderle esa pregunta, vamos a hacer un panorama de cómo está la localidad de Engativá en materia de seguridad, porque esta es una de las zonas de Bogotá que ha registrado un aumento en cuatro delitos de alto impacto, que son hurto a residencias con un 36,8%, seguido de esto tenemos el homicidio con 24,2%, también el hurto a motocicletas de un 8,8% y por último el hurto a personas con un 6%. Como usted muy bien lo mencionaba, yo me encuentro aquí desde el barrio Gran Granada, precisamente en esta localidad, donde los habitantes desde hace varios meses están solicitando un CAI debido a los hechos de inseguridad que se están presentando aquí en la zona. Bienvenido aquí a City y Noticias del Medio. Bueno, cuéntenos cuáles son esos hechos y qué es lo que está pasando acá en esta zona. Bueno, este es el sendero palafítico que nos conecta con el humedal jauque. En este momento, como ustedes se pueden dar cuenta, está completamente desmantelado por la delincuencia. Se lo han llevado por partes, las canecas se las llevaron. En esta zona, las personas que salimos a hacer ave, salimos a hacer deporte en la mañana, nos encierran de aquí porque esto conecta con el barrio Unido. Entonces, cuando uno entra al sendero, corre el riesgo de que lo encierren por los dos lados y lo atraquen en este punto. Tenemos un vecino que efectivamente fue víctima de atraco de su bicicleta aquí porque se nos esconden estos senderos del humedal y pues somos víctimas de cualquier cosa. Hace dos años podíamos transitar cientos de personas de camino al Parque de la Florida y era un lugar donde podíamos compartir con la familia. Hoy la comunidad tiene miedo de salir a este espacio por la delincuencia que nos desplazó. Frente a esas solicitudes que ustedes han hecho del CAI, ¿qué les han respondido las autoridades? Bueno, aquí hay que dejar algo claro. Primero, nosotros hicimos la gestión, recogimos las firmas, se radicó. El punto es que no está en nuestras manos el tema de traer un CAI para nuestro sector. Estamos haciendo la gestión y no es una promesa que estemos haciendo, pero aquí depende de la voluntad de la alcaldía local, de la alcaldía mayor, que es quien asigna el presupuesto. Entonces, estamos en espera que nos miren con la importancia que tiene un sector de más de 50 mil habitantes. Muchísimas gracias, Lina. Pues esa es la solicitud que hacen ellos específicamente a las autoridades debido a que este sendero se ha convertido en un verdadero foco de inseguridad. Esta es toda la información desde este punto de la ciudad. Continúe usted con más información en City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV. Suscríbase a nuestro canal de YouTube.